¿Qué más mi gente? Soy Alonfim para AlonfimTV Y hoy les traemos otro video Bien bueno, eso es lo que quería traer hace rato Por fin conseguir par Pero antes de eso Pueden seguir en todas las redes sociales Alguien bajo Alonfim o AlonfimTV Y si no se han suscrito por favor suscríbete Y si se han suscrito Dale a la campanita de abajo Para que Youtube te informe que hay video Entonces mi gente, no siendo más Tengo por acá atrás Marca nueva Para mi Marca vieja en el mercado Brooks Ya he hablado un poquito de la marca Brooks es una marca americana De calzado Corredores clásicos Y estas cajas Como pueden ver es una colaboración Tiene una cancha de fútbol americano Es una colaboración con Shoe Gallery Es el modelo El Regent Y me encanta a mi El modelo Ya se lo vieron en En el top Por marca Vean esta belleza Este modelo está inspirado En el equipo de Miami De fútbol americano Los Miami Dolphins Del 84 También hay una gorra Y una chaqueta Tengo el El par Y la gorra La chaqueta La tiene un amigo Pero este par Muy cómodo Los materiales Super premium Ya les voy a mostrar Más de cerca Es simplemente Muy Miami Como todo lo que hace Shoe Gallery Son muy regionales Muy dedicados A la ciudad Y por eso me gusta Estos los pedí talla 12 Me cancelaron La orden Los volví a pedir talla 12 Porque estaban todavía disponibles Me lo cancelaron Y Decidí Pedir talla 12 Y medio Y ahí si me lo despacharon Se duraron un poquito Pero bueno No importa Por fin los tuve Un excelente par Le recogido la marca Para los que no la conocen Por favor Búsquenla Arriesguense A usar producto distinto Obviamente los colores No son para todo el mundo Vienen con un Set extra De cordones Yo les voy a dejar estos Internamente Si se alcanza a ver Está el logo De Shoe Gallery Y está Como si fuera Drama Y las líneas Del campo De fútbol americano Muy cómodo Excelente par Materiales Super premium Eso es lo bueno De este tipo de marcas Que son marcas clásicas Y cuando hacen Colaboraciones Le meten El mejor producto posible Para cautivar Al comprador A veces las marcas grandes Se les olvida Y hacen cualquier cosita Por sacar Cosas rápidas Pero este parece excelente Ya les voy a mostrar Más imágenes Espero que les haya gustado Este par Tienen par de Brooks Les gusta la marca La conocen Que opinan de este Sé que es un poco Afuera Para Para mucha gente Los colores Pero a mi me gusta Y Usen lo que les guste No caigan en el hype Usen lo que les guste Y aquí está Una buena colaboración De Sugary Con Brooks Ella me llama Por el trap bone Nokia Motorola Erickson Ella me llama Por el trap bone No deja huella No la llame Que ella llega Ella me llama Por el trap bone Nokia Motorola Hola, Erickson, ella me llama por el Trapbone No deja huella, no la llame que ella llega Estaba con el Flex dando lidia, antes que existiera social media Siempre fresh, predicando una biblia Always on the low with a diva, siempre fresh con los J's Antes de la moda, hold up, más fly que yo No me jodas, eso no se puede, es un gangsta Solo en las redes, you got mail No te desesperes, a theme do it better Tengo más escuelas que Harvard en las leyes Extradictable sin los haters en esto desde los 90 Retail, nada de reventa, entra la llamada y revienta I'm the plug, el que te conecta Ella me llama por el Trapbone Nokia Motorola Erickson Ella me llama por el Trapbone No deja huella, no la llame que ella llega Never drop a call, 100% puro You middle of the mall, estos palos duros Ella me llama por el Trapbone Nokia Motorola Erickson Ella me llama por el Trapbone